¡Suscríbete al canal! He estado llena de cosas en estos meses, ni siquiera he tenido tiempo de respirar Y nada, ahora ya tengo tiempo otra vez, así que estoy acá, I'm back La introducción que hice en el video era larguísima Así que básicamente lo que hice en el video es lo que dice el título, jugué Among Us Yo no jugaba hace demasiado tiempo, o sea, me acuerdo que apenas todo el mundo comenzó a usar Among Us Me lo bajé, jugaba con mis amigos, pero después me lo borré Y me lo volví a bajar especialmente para este video Y yo sé que normalmente la gente juega con amigos y todo Pero decidí bajarme el juego un día a la 1 de la mañana y hacer un video de YouTube Así que sí, un día me lo bajé a la 1 de la mañana y decidí jugar, así que eso es lo que van a ver Creo que no hay necesidad que les explique el juego, o sea, lo van a entender a lo largo del video Así que nada, ya no voy a hablar más Voy a cambiar con la Paula que estaba jugando Y que empiece el juego, miren, disfruten ¿Pueden creer que no puedo usar mi nombre? Mi nombre es Paula, supongo que saben eso No puedo usar Pau como nombre, miren, Pau Bueno, por lo menos antes no se podía Y nada, papi, ni... No, ¿saben qué? Rojo está bien, nunca he jugado con rojo ¿Qué? Bueno, vamos a entrar a otro ¿Estoy en una en inglés? ¿Estoy en una en inglés? Yo no quería, no, ya, espérense Ah, el chat lo tengo que poner en español, ok, ok, ok Estoy medio bruto a veces, discúlpeme Estoy adentro, soy azul Jugaremos escondidas Todos saben de qué se trata ¿Por qué todos van a jugar a... Si reportan es mejor, apárate la electricidad y nos tienen que bajar, bajen la visión Espera, si yo solo quiero jugar Among Us Ya está todo, solo apagarán la luz Ok, adiós Ya, acabo de entrar a uno Tres, dos, uno, go ¿Qué color era? Azul, ok Ya ni siquiera me acuerdo en qué sitio está aquí Admin, swipe card, creo que el admin está por acá Ah, se fue la luz ya, no importa, vamos a seguir cómo es el task Pero ahorita va a aparecer el... El imposter y me va a comer ¿Qué? Ni siquiera vi quién fue Ese fue un chiste Ahora vamos a jugar el del... Ok, ya, otra vez El desech Ok, no, gracias Ay, bien ¿Todo bien, Erling? 10 de 10 Soy número 10 Ok, let's go Ok, soy por Crewmate Dos imposters Let's go Acá, acá, acá Ok, skip Vamos a ir a Navigation ¿Cuál era el Navigation? Creo que estoy en otro lado En verdad no sé a dónde estoy viendo Navigation creo que era... No, es el reactor Debería haber las cámaras de seguridad No Ok Vámonos ¿Cuál era el Navigation? No me acuerdo Es chévere jugar con amigos Nunca había jugado sin amigos Y no es tan divertido Pero bueno Estoy esperando que va a ser algo interesante No Estoy esperando que va a ser algo interesante Escúchame Ella había matado a uno ¿Verdad? Si yo lo encontré Con Juanca Eh... Ah El otro impostor tiene El nombre rojo Ok, ok, ok Necesito que alguien me vea Haciendo tasks Acá podría matarlos Ok Muerto Marrón ¿Qué? Ah, yo no soy marrón Era marrón En el juego anterior Ahora soy marrón Pensé que me estaban echando la culpa a mí Paula No Ok Marrón Sí, marrón Ok Tengo que comenzar a prestar atención En mis colores Ay, pero marrón sí es Juanca, no ¿Qué hago? ¿Voto? ¿Voto por el otro impostor? Sí, ah, bueno Porque si no va a ser cero cales Soy la única que queda Soy la única impostor que queda Voy a ganar este juego Tranquilos Juanca, no Ah, es que Qué bodas Pero su nombre era No, ignoren lo que acabo de decir En el admin siempre hay alguien En el admin siempre hay alguien No hay nadie Ok, adiós Eh ¿Por qué no encuentro a nadie? ¿Dónde está la gente? Están escondiendo de mí Están cuando escondidas otra vez ¿Cómo se llama? El Está al lado de la cámara Retractor Renewal ¿Por qué soy sospechosa? Sabía que no debía haber hecho eso Soy medio estúpida Ya me votaron Ok, nadie me votó Voy a matar a Martina ¿Dónde estás? Ella es la que cree que soy yo Y ella es la que me puede fregar Así que ella tiene que ser eliminada de esto Pero no la encuentro Porque se está escondiendo de mí Porque sabe que la estoy buscando Corre, corre, corre Aléjate, aléjate Aléjate, 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 corre, corre. Ok, ok. No eres tú, quedan cuatro, quedan cuatro. ¿Quién lo llamó? Sassy. The actor. ¿What? ¿Es verde o blanco? Me descubrieron, adiós. I suck. Ok. Bueno, no he perdonado tanto por blanco, aunque igual me van a votar. Ok, adiós. Alexandra, se llama Alexandra. Hola, Alex, ¿estás viendo esto? I miss you. Tengo una amiga que se llama igual, así que... Shhh, ojalá, imposter, amo ser imposter, quiero ser imposter. Con impostors. Wow. Ok, voy a tratar de ser mejor en este. ¿Qué me recomiendan? ¿Empiezo a matar? ¿O simplemente me hago la que hago tasks? Y acá me puedo meter al vent, pero corro diferentes ríos, porque me pueden haber visto por la cámara, así que... ¿Cómo salgo el vent? Ah. Ok, 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 ok. No hay nadie acá, así que vamos a entrar por el vent. Y vamos a ir a... Ok, ok, ahí está solo. Manto a Alexander. Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh no, 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 oh no. Diablo, eso me dolió Ok, ahora vamos a hacerlo mejor Ok, dead body report Espero ganar, quiero ganar Hasta ahora no he ganado ninguno, qué triste, ok Este lo voy a ganar, se lo estoy cantando ahorita Voy a ganar este Ok, ya, skip Sé que el negro estaba atrás mío, pero lejos Después bajé y lo vi muerto ¿Cómo es ese odio? ¿Alguien votó por mí? Lalita Lalita votó por mí I'm killing that bitch Prepárense, ahorita voy a ir a matarla Lalita I'm coming for your neck Ok, Lalita, chao, Lalita You died, Lalita ¿Para qué me culpas, Lalita? Dumb, Lalita Escúchame, justo había un cuerpo y yo estaba pasando por ahí, pero no soy yo A punto de... Me ha echado la culpa, pero esta ni siquiera tiene pruebas de que fui yo Yo estaba pasando por ahí Celeste está en electricidad ¿Viste algo? Bueno Estaba saliendo cuando te vi amarillo Bueno, yo solo dije amarillo, tres puntitos, voy a votar por él Adiós Si no me sacan y ya Me dan risa los resentidos Es como que ya, yo sé que te puedo sacar si quiero, pero shut up Adiós Soy un imposter y soy crewmate Así que vamos a descubrir quién es el imposter Un cuerpo, no lo voy a reportar Llegué a reparar oxígeno a Admin Ah, creo que reportaron Oh, estaba el jamón del negro Creo que no reportaron el mismo que yo vi Ay, qué pena Entonces aquí vamos a votar No creo que sea el rojo, alucina Sería Muy sketchy que sea un imposter dos veces Pero sí se puede, supongo 64, 63, 62, 61 59, 58, 57 ¿Por qué diablo no vota? Escúchame ¿Qué, el rojo se va a comer o algo así? ¿Por qué no estás votando? ¿Qué estás haciendo? Ok, nadie está haciendo nada Voy a dejar mi teléfono entonces Voy a ponerme lentes para darme más intelectual Ok, me los voy a dejar Eh... Ok ¿Dos votaron por mí? ¿Qué les pasa? ¿Me votaron? Ni siquiera ¿Qué? Adiós Uh... Let's go, let's go, let's go, let's go Son la... Una de la mañana y acabo de terminarme todo este café Life choices Wink Somos seis, somos seis ¿Qué has estado haciendo esto a la una de la mañana? It's the dedication for me Sí, ven, yo hago esto para que ustedes se diviertan Y... Ustedes no se suscriben Entonces no entiendo Si yo hago esto Ustedes deberían suscribirse ¿Entienden? Entonces es algo como... ¿Saben qué? Estos lentes me da mala suerte No me los voy a poner Porque cuando los usé Me votaron al instante Así que... No No los voy a usar Shhh Me encanta hacer el shhh Soy Q-Main Ok Está bien Vamos a jugar como Q-Main Está rápido, está... ¿Ese era yo? ¿Me mataron? No duré ni un segundo en el juego Soy buenísima en este juego Yo sé ¿Vieron lo que acaba de pasar? Escúchame, eso tiene que ser un tipo de récord mundial Voy a hablarle a Guinness ¿Pasaron? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Podemos hacerle mi play a eso Y contar el tiempo, por favor? Rápido de estar Ok Este video acaba de terminar En este momento Eh... Sí Soy pésima Este video, en verdad Ustedes pensaron que iba a ser increíble Iba a ganar todo Iba a ser demasiado Wuhuu Y pfff Iban a aprender técnicas increíbles De Among Us No, eso no pasó Ese es el video de hoy Y dije, adiós No mames Es que también es diferente jugar con gente que no conoces A jugar con tus amigos por teléfono Y conversar Que ahora no he hecho Tampoco Ah, sí, soy mala Así que... Así que nada Eh... Eso Espero que... Probablemente se han burlado de mí Eso puede haber pasado Así que espero que se hayan burlado Que se hayan... Les haya sacado una sonrisa De alguna manera Ya sea porque se idiotieron O porque se burlaron De lo estúpida que estoy jugando Así que nada Les mando un besote Y los veo el domingo Ojalá Chao Chau 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 Chau